Don Marcelo Herrera Bueno, don Marcelo, la selección sub-17 que está a su cargo viajará este sábado a Argentina a realizar un fogueo de preparación para el Mundial Cuéntanos un poco la gira, cuál es el objetivo de ella y qué espera Bien, buenos días El objetivo principal de la gira es poderle dar el rodaje a los jugadores que tengan volumen de partidos en cuanto a nivel internacional sabemos de la intensidad y del nivel del juego en Sudamérica entonces nos enfocamos para poder realizar algunos partidos en aquel país Lo mismo hicimos hace un mes atrás que fuimos a España donde pudimos jugar con el Atlético de Madrid, Valencia, Villarreal y eso nos da a nosotros una mirada distinta en cuanto al nivel en el que se encuentran los jugadores y a partir de ahí poder trabajar con más precisión en lo que queremos para el próximo objetivo que es el Mundial en Chile Quedan menos de cuatro meses justamente para este torneo ¿En qué se han enfocado más los trabajos que se enfocaran estos últimos meses y que se enfocará ya para tener el equipo listo para enfrentar este Mundial? Fundamentalmente en armar primero el grupo hemos visto jugadores que creemos que nos pueden aportar cosas a favor hemos podido ver chicos de diferentes equipos y estamos observando para ver si los podemos ensamblar y después en la cuestión técnica, en la cuestión táctica que va a hacer que podemos llegar con mejor funcionamiento en el mes de octubre cuando es la cita Si tenemos que enfocarnos en qué específicamente nos ubicamos para trabajar no le puedo decir en una sola cosa sino en varias que nos puedan servir para que la evolución de los chicos sea cada día mejor Esto es parte de un ciclo, de un proceso que no debería de pensarse como que termina en el Mundial Esto empezó en enero y esperemos que tenga la proyección en el tiempo más allá de las competencias que nosotros tengamos a futuro Con estos visorías que ha hecho de más chicos que ha tratado también de darle oportunidad a otros que se ganen un espacio para este Mundial ¿Pero mantendrá una base de la que se clasificó al Premundial? El jugador tiene que entender que todo el tiempo se tiene que estar ganando un lugar No me quiero enfocar en que ya tenemos 10, 15, 20, 30 el número que se le quiera dar como que son fijos o como que son bases Todos los chicos que vengan a las selecciones tienen la chance de jugar y de participar en las competencias Entonces va a ser muy importante que ellos entiendan que cada vez que visten la camiseta de la selección tienen que entender que ese día es el más importante más allá de los ciclos o de los microciclos en los que uno pueda enfocarse El jugador no se tiene que sentir cómodo tiene que saber que para ganarse un lugar en cualquier lista tiene que trabajar todo el tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!